... ...Chechu Rojo volvió ayer a Begoña, a la basílica... ...junto a la que de pequeño jugaba y soñaba con ser futbolista... ...en su familia no había tradición con el balón... ...y lo inició junto con su hermano... ...en esas campas se formó el que ya es leyenda del atleti... ...jugador de calidad, elegante, una zurda, de oro... ...eso en el campo, gran corazón... ...como dijo en la homilía su mejor amigo Belchue... ...eso estaba por encima de todo... ...y se vio en una basílica llena de personas... ...algunas que le admiraban como jugador... ...y otras que le querían como persona... ...Iribar, Sarabia, Goico, jugadores de la plantilla... ...Pachis Salinas, que perdía también alguien... ...muy importante para él... ...Ogudel, delegado del Celta que vino expresamente... ...desde allí y que tenía una relación especial con Chechu Rojo... ...familiares que recibieron todo el cariño... ...en la despedida al maestro.